Es muy grave que la pasada semana el presidente del Gobierno hablara incluso de una posibilidad de nueva recesión en la economía española, de que, según Rodríguez Zapatero, los mínimos crecimientos que son inapreciables en la economía española se vayan a traducir en una ausencia de estabilidad en nuestra situación económica y, más allá de eso, otra vez en una recesión. España tiene un problema fundamental y el problema fundamental de la economía española es la falta de confianza. Estamos viendo a nuestro alrededor situaciones excepcionales, como ha sido la intervención y como está siendo la intervención de Irlanda y el problema fundamental de España, que no tiene una situación semejante a la irlandesa, es, sin embargo, el problema de la falta de confianza. Decía el presidente del Gobierno, como todos pudimos escuchar, que las cifras de paro son inasumibles. Es absolutamente inconcebible que podamos oír a un presidente del Gobierno de España decir que las cifras de paro son inasumibles y que él, sin embargo, las asuma y no parezca como no parece, de acuerdo con su política económica y social, que sea el mayor problema que tiene España para el propio Gobierno de España. ¡Gracias!